Soy Beatriz Lucea de Zaragoza, soy freelance, me dedico a la cultura, soy gestora cultural y museógrafa y mi despacho se llama Lucea Valero Museos y Patrimonio. Hace casi 17 años que fundé mi primer despacho con otro nombre, las cosas han ido cambiando y bueno, básicamente tengo dos vías de actuación para gestionar cultura. Una de ellas es la consultoría cultural en la que trabajo en planes de dinamización territorial para poner en valor el patrimonio de una comarca, de un determinado territorio, de una ciudad, de un pequeño pueblecito, da igual el tamaño, y otra es la museografía, es decir, exposiciones temporales, museos, centros de interpretación y un montón de nombres que en mi sector le ponemos a estas cosas que tienen pequeñas diferencias, pero bueno, al final museos de una manera u otra me encargo de su diseño, me encargo de su producción, me encargo de la selección de piezas, es decir, un proyecto llave en mano para poner en marcha un museo, un centro de interpretación o como queramos llamarle. La belleza de mi profesión radica, entre otras cosas, en la rareza, ¿no? Que supone que todavía a mucha gente le cuesta entender a qué nos dedicamos los gestores culturales y los museógrafos porque cuesta entender que haya un profesional detrás de un cuadro, ¿no? Hay mucha gente que todavía me dice, pero ponemos una escarpia y ponemos un cuadro, ¿para qué necesitamos un profesional? Nosotros nos dedicamos a la cultura no solamente por pasión, sino porque detrás hay unos estudios, porque detrás hay unas tendencias, porque detrás hay, bueno, un mundo entero que hace que luego la experiencia cuando visitas un museo, cuando visitas una exposición, cuando visitas determinado patrimonio sea una experiencia agradable, es una experiencia inolvidable. Eso no se hace porque sí, la magia ocurre porque tenemos profesionales detrás, como yo, todos mis compañeros. Me resulta difícil imaginarme trabajando en una cosa que no sea el arte, el patrimonio y la cultura porque desde que tengo uso de razón es mi mayor pasión. No recuerdo la primera vez que fui a visitar un museo porque mis padres me han llevado desde siempre. No recuerdo la primera vez que visité una iglesia porque no recuerdo la primera vez que supe distinguir entre una iglesia gótica o una iglesia románica porque lo he vivido en mi casa toda la vida. Así que cuando les planteé que quería estudiar Historia del Arte, yo creo que no se sorprendieron porque la culpa es de ellos, básicamente. Amo el arte y cuando salgo a hacer turismo lo que voy a hacer es visitar museos, visitar el patrimonio. Así que eso, no me imagino haciendo otra cosa. Por tanto, estudié Historia del Arte y luego sí que a lo largo de la carrera y del máster y los diferentes estudios descubrí que había esos profesionales que se dedicaban a conseguir que los museos fueran tan bellos como son y que descubrí básicamente eso, que quería dedicarme a estar detrás del patrimonio. También me planteé en un momento dado dedicarme a las bellas artes porque es otra manera, ¿no? Pero prefiero estudiar lo que hacen los demás y prefiero poner en valor lo que hacen los demás todo el legado que tenemos en España, en Aragón básicamente, que es donde yo siempre he estado trabajando, y la tierra a la que yo amo y hacer disfrutar a los demás con ese patrimonio y ese legado tan alucinante que tenemos en nuestra tierra. Recibir el Premio Arame, pues además de una sorpresa, es un honor. Quizás sea una obviedad decir que es un honor, pero estar respaldada por una asociación compuesta por mujeres de la talla que componen Arame, empresarias directivas del nivel tan alto que lo componen, pues es eso, un honor. Es un respaldo a mi carrera y al final también estoy en un momento en el que puedo decir, es como una pequeña, cuando estás en una maratón como si de repente te dieran una palma en la espalda y te dijeran, venga, continúa, que tú puedes, que confiamos en ti, que creemos en ti y adelante, sigue otro tiempo tal como has estado hasta este momento que puedes. Entonces, la verdad que estoy encantada, muy agradecida y muy agradecida también de poder formar parte de esta asociación en el que, bueno, no quiero que suene muy reivindicativo, pero en el que las mujeres podamos unirnos, podamos trabajar juntas y, bueno, reclamar de alguna manera nuestro puesto en la sociedad y nuestro reflejo, nuestro trabajo, nuestro reflejo y nuestra forma de hacer en un mundo que cuesta tanto sacar adelante las cosas. Gracias. Gracias.